En otro tema, las escuelas de Los Ángeles prohibirán el uso de teléfonos celulares y redes sociales durante la jornada de clases a partir de enero. Y es que estudios demuestran que el 97% de los jóvenes de 11 a 17 años usan sus teléfonos durante el día escolar. Otro estudio asegura que 50% de los adolescentes se sienten adictos al teléfono y el 59% de los padres reconocen que existe esa adicción. Edgar Muñoz tiene la polémica. No es bueno porque hay cosas aquí que... Yailin le muestra a su mamá Carla las páginas de las redes sociales que ven en el celular durante las horas de clase en su preparatoria. Algunas veces, dice Yailin, se desatan fuertes discusiones con los maestros por intentar quitar el teléfono. Los maestros no digan nada, nomás deja al estudiante decir malas palabras. Y ven mucho lo que son los memes y esos mismos memes ayudan a que a los estudiantes les falten el respeto a sus compañeros y les falten el respeto a los maestros. La Junta del Distrito Escolar de Los Ángeles votó a favor de prohibir el uso de celulares a partir del próximo año a miles de alumnos durante el día escolar. El tiempo que nuestros niños pasan con sus celulares y el tiempo que nuestros niños pasan en redes sociales, redes sociales diseñadas para captivar la atención de nuestros niños. El maestro de preparatoria, Randy Jurado, asegura que tuvo un alumno que veía su celular todo el día. Yo tenía un estudiante que de FaceTime y de live en su teléfono celular tenía 23 horas de 24 horas. El Distrito Escolar también se basó en recientes encuestas que demuestran que los adolescentes se sienten adictos a sus aparatos. Puede afectar la calidad del sueño de los jóvenes, les puede causar depresión, ansiedad, también la imagen negativa de sí mismo. Aún así, hay polémica por quitar los dispositivos. Padres como Rutilio aseguran que un niño carga un celular por seguridad. Lo puede grabar otra persona, otro niño puede grabar y dar el video lo que le hicieron al otro, es bueno. En nueve estados del país, otros distritos escolares en Nueva York, Florida, Oklahoma, se restringe el uso de celulares. Todavía el Distrito Escolar de Los Ángeles tiene que definir en los próximos cuatro meses cómo se va a implementar la prohibición de los celulares en las escuelas. Si los niños lo van a colocar en un casillero o en una bolsa, eso se definirá en una próxima reunión. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.